¡Esta tarde en conferencia de prensa, parte del equipo técnico de Perú Libre se pronunció tras la culminación del conteo de votos al 100% por parte de la OMP, donde el candidato Castillo supera a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori en las presidenciales. Yo soy el Jurado Nacional de Elecciones en hacer los esfuerzos correspondientes para que esto termine con celeridad, porque históricamente sería uno de los procesos que estaría demorando más de lo debido. Lo que hay que censurar es los mecanismos, las acciones de dilatación que se están haciendo, lo que se busca enturbiar y sabemos de dónde viene la responsabilidad. Con respecto al trabajo que viene realizando Vladimir Serrón, Jaime Quito, vocero de la bancada de Lápiz, mencionó que viene asumiendo un papel fundamental en el partido de Perú Libre. Y los estatutos que están publicados en el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos un trabajo dinámico que debe desarrollarse y el doctor Vladimir Serrón cumple esa tarea dentro del partido. Finalmente, los integrantes de la bancada pidieron celeridad al Jurado Nacional de Elecciones para proclamar al próximo presidente del Perú. Lo que exigimos también a las entidades, en este caso como el Jurado Nacional de Elecciones, que cumpla porque tiene la última instancia en materia electoral esta institución según la Constitución lo confiere. En ese sentido, las demás argucias que pueda darse por parte del otro lado solamente son ellos para dilatar todo esto y generar lo que ellos siempre decían, quieren seguir generando el terror y el miedo.